Como acabamos de ver un iceberg inmenso sobre Minecraft, para pasar el rato aquí estoy de nuevo contando mi vida. Principalmente esta clase de videos son para hacer tiempo en lo que llegan los icebergs, que por cierto, ya hay dos en producción, y si les hago un pequeño spoiler, uno será sobre cine animado de terror, y otro sobre experimentos de agencias de inteligencia. Así que queda esperar, y como no tengo otra cosa de que hablar, pues vengo a contar cosas que me han sucedido en estos lugares, donde se consume alcohol y sales con los oídos reventados por el volumen de la música. Así que preparen su mejor botella de whisky, porque hoy terminaremos barriendo el piso con las nalgas. Eso sí que se escuchó raro. Para empezar, debo admitir que no soy alguien que consuma alcohol en grandes cantidades. De hecho, toda mi infancia me la pasé diciendo que nunca iba a tomar, y lo cumplí al menos hasta los 19 años. Sí, aunque no lo parezca ya que me la paso hablando de monitas chinas y videojuegos, ya tengo una edad. Pero la razón por la que no cumplí con lo que dije, fue ni más ni menos que por una mujer. Y no porque me rompiera el corazón, sino que yo estaba profundamente enamorado de una chica a la cual le encantaba salir mucho de fiesta. Pero cuando digo mucho me quedo corto, ya que ella solía salir cada semana de fiesta. Y yo estaba en plan de, empezar a adentrarme en este mundo, para que si ninguna de sus amigas quería salir, yo pudiera acompañarla. Guay. Qué romántico. Y qué estúpido. Sobre todo por qué tiempo después si terminé con el corazón roto. Pero eso ya es otra historia. Regresando al tema principal, soy alguien que consume muy poco alcohol, si alcanzo unas dos cubitas y hasta ahí, y puede pasar más de un año sin que beba una sola gota. Además de que no me gusta mucho el ambiente de los bares, y como se conocen donde vivo, los antros. Y no soy tan fanático que solo he ido a estos lugares cuatro veces en mi vida. ¿Solo cuatro veces y vengo a hablar de mi experiencia? Sí, aunque sean pocas he visto bastantes cosas. Mi primer acercamiento con el alcohol, fue ese típico momento en que un familiar tuyo te ofrece de su cerveza cuando eres pequeño, y como te quieres sentir grande terminas aceptando. Y aunque eso me pasó, no fue una buena experiencia ya que hasta día de hoy no me gusta el sabor de la cerveza. Y por esa razón el alcohol me daba repelús. Pero una vez en primer semestre de universidad, estaban vendiendo boletos para la bienvenida, que básicamente era una fiesta en un antro. Como mi amigo si era medio alcohólico, me convenció de ir, y yo acepté pensando que sería un evento solo para estudiantes de esa universidad. Pero mi sorpresa fue que no, ya que ese día fue como cualquier otro en un bar. Ese día llegamos como a las nueve de la noche y la fiesta apenas empezaba, y para mi desgracia nos encontramos con la chica que me gustaba y sus amigas. La razón por la que digo desgracia la explicaré en un momento. Así que nos juntamos con ellas, y terminamos siendo más o menos cuatro hombres y seis mujeres. Entramos y nos juntaron dos mesas y nos sentamos. No recuerdo qué tipo de bebida escogieron, pero el punto es que terminé con una cuba en mi mano. La cual a duras penas me acabé ya que quien las preparó ponía medio vaso de alcohol y la otra mitad de refresco el muy animal. Aquí yo hice una jugada muy sucia, ya que mientras todos se alcoholizaban, yo hacía de cuenta que me servía más alcohol, pero lo único que me estaba sirviendo era refresco. Ya que era mi primera vez bebiendo, y no quería terminar sin recordar nada de lo que hice, así que ya no consumí. Mi idea original era acercarme a hablar con la chica que me gustaba ya que aunque era de mi mismo grupo, como soy muy tímido no me podía acercar a ella. Pero ella estaba muy feliz tomando con sus amigas, así que ya no me acerqué. Y ya a medianoche cuando la vi estaba bailando con otro tipo. Así que me quedé solito sentado en una silla, ya que tampoco podía estar con mi amigo ya que él estaba haciendo el ridículo y bebiendo con la intención de perder el conocimiento. Pero ahí en mi soledad me di cuenta de un compañero que ya había bebido al punto de estar perdido, ya que solamente estaba parado con la mirada perdida, y le daban como espasmos en los que se ponía a bailar momentáneamente para después quedarse quieto nuevamente. Pero lo peor no es eso, ya que él era foráneo y tenía su tarjeta donde supongo que su familia le depositaba para pagar sus comidas. Pues como ya estaba picado, él fue quien se ofrecía a pagar las bebidas. Lo que yo noté fue que compró tres botellas, aunque pudieron haber sido más. Y como en esos lugares los precios son exagerados, calculo que esa noche gastó el equivalente a unos 150 dólares. Que al menos para mí es mucho para gastar en alcohol y en una sola noche. El punto es que ya como a la una de la mañana le dije a mi amigo que ya tenía ganas de irme, así que él también me siguió. Para salir, como el lugar estaba a reventar de gente y como mi amigo estaba mareado, tuvo que sujetarse fuerte de mí, ya que si no lo hacía se hubiera perdido y jamás habría salido. Bueno sí, pero le hubiera costado más trabajo. Y ese fue mi inicio en ese bajo mundo, dándome cuenta de que no me gusta del todo. Ya que de primera hay mucha gente y odio estar rodeado de gente. En segundo lugar ni siquiera puedes platicar con alguien ya que la música está muy alta, y ya a cierta hora toda la música que ponen es reggaetón, trap y canciones de ese tipo. Y la verdad no soy muy fanático de esta música. No la odio y puedo escucharla sin problemas, pero no es música que suelo escuchar por mi propia voluntad. Una vez una chica me dijo que por mi apariencia doy la impresión de que me gusta el rock, y si me gusta, pero tampoco es mi género favorito. Puede que suene raro, pero lo que más escucho son soundtracks de videojuegos, anime y películas de forma no irónica. Actualmente estoy viciado a la música de Helldivers, Shingeki no Kyojin y Man of Steel. Quizás si tengo gustos raros. La segunda vez que regresé a estos lugares no recuerdo en qué semestre fue, pero sí recuerdo que fue algo más tranquilo, ya que el grupito con el que estaba era más reducido. Pero así pasa en la universidad, ya que cada semestre más estudiantes van desertando. Regresamos al mismo lugar que la bienvenida anterior, solo que ahora fue en otra zona del antro. Y mi amigo que mencioné antes continuaba haciendo el ridículo, ya que estuvo a punto de quitarse la camisa, cuando un guardia llegó a detenerlo. Todo siguió igual a excepción del compañero de la otra vez, que ya se había salido de la escuela. Parece que si te gastas tanto dinero en una sola noche tu estancia en la universidad no será larga. Además de que ya me había animado más, que hasta terminé bailando con una compañera, que al final no llegamos a nada ya que mi función principal en esos lugares es cuidar borrachos, por lo que no podía distraerme. Ya como a las 2 de la madrugada salí a dejar a mi amigo a un taxi para que regresara a su casa, y como yo había consumido muy poco alcohol, me fui a caminar por ahí. Sé que suena peligroso caminar por ahí en mitad de la noche, pero el lugar donde estaba ese antro es relativamente tranquilo. Esta segunda vez fue tranquila, pero lo malo llegó en mi tercera incursión en el mundo del desenfreno. Ya que se trató de una reunión de los viejos compañeros de bachillerato. A principio me negaba a ir ya que aquella chica que me gustaba asistiría, y en ese momento ya le había dicho que me gustaba y me había friendzoneado. Aún así mi amigo me convenció, y terminamos en un bar espantoso. Y no lo digo por la zona donde estaba, ya que era una buena zona, sino que se trataba de un maldito bar sin techo, que era horrible ya que ese día hacía una exageración de viento y frío. Así que pronto se decidieron por ir a otro bar cerca de ahí. Aquí pasó algo con lo que hay que tener cuidado. Y es que al momento de irnos me tocó reunir el dinero y pagar, pero al momento de darme mi cambio, solo me estaban dando la mitad de lo que tenía que recibir. Y ahí descubrí que en estos lugares pueden intentar aprovecharse de ti, ya que pueden sacar dinero de más, y como muchos ya se van alcoholizados ni cuenta se dan. Por suerte yo no había tomado y no me embaucaron. El punto es que llegamos a otro bar, que doy gracias a Dios y a toda la legión de ángeles que ese bar ya no existe, ya que en ese lugar la pasé muy mal, y no por el servicio, sino por otras experiencias más que nada tristes. Pero como ese no es el tema del video, por ahora se quedará como un secreto. Y esa fue la última vez a la que se me ocurrió ir a un bar, más que nada porque tiempo después inició la pandemia y no se podían ir a lugares como este, además de que tampoco me llamaba la atención regresar. Aunque poco después de esa salida, mi amigo me comentó otra fiesta a la que había ido, y en ella pasaron cosas un tanto raras. Resulta que mi amigo salió con otros amigos suyos, por lo que terminaron en la zona VIP de un antro, ya que un señor mayor, con sobrepeso, medio calvo y de una larga barba gris, que curiosamente era conocido como Santa Claus los invitó. Digo, eso está muy bien, pero hay que admitir que no es recomendable aceptar invitaciones de desconocidos. Luego el grupito de mi amigo tuvo que irse del lugar porque los estaban corriendo, ya que cuenta que encontraron a Santa Claus relamiéndose con otro chico en los baños. Y esto no es lo malo ya que muchas personas llegan a hacer eso en los baños de los antros. Lo feo es que mi amigo, junto con otro chico y otra chica, terminaron yendo de antro en antro en el trineo de Santa Claus, que más exactamente era una suburban gays. A lo cual no estoy de acuerdo ya que, sigo pensando que no es buena idea subirte al auto de alguien a quien acabas de conocer en un antro de dudosa seguridad. Por suerte mi amigo y los demás lograron sobrevivir. Y aquí llegamos al motivo por el que me decidí a comentar mis anécdotas hoy. Y es que hace más de dos semanas, fue el cumpleaños de una prima mía, y como mi tía es muy insistente en que deberíamos convivir más, mi hermano y yo terminamos yendo a un antro con ella y un par de amigos. Que ya me dirán que clase de convivencia puedes tener ahí más allá de embriagarte y perrear, ya que en esos lugares no puedes tener una conversación con alguien ya que tienes que estar gritándole en el oído a tu acompañante y ni así te va a escuchar. No pensé que fuera a regresar a un lugar así, pero terminé ahí y debo decir que me pasaron cosas más raras que en mis anteriores idas. Primero fuimos a un antro que yo ni conocía, del que nos fuimos al poco tiempo ya que estaba vacío y no había ambiente. Y debo agregar que los baños de ese lugar daban miedo, ya que se veían en pésimas condiciones y a media luz, casi que parecían un escenario del Mahong 2. Además de que se les ocurrió comprar un vodka de tamarindo. Que los memes sobre este vodka son completamente ciertos, ya que por su sabor picósito casi ni te das cuenta de que contiene alcohol, por lo que he visto a personas casi perdiendo el conocimiento por no medirse en el consumo de esta bebida. Así que fuimos al antro donde fueron las bienvenidas del instituto, así que de cierta forma me dio nostalgia regresar a ese lugar, que después de 3 años seguía completamente igual. Y ahí a diferencia del otro lugar, había una exageración de gente. Ya nos dieron una mesa y ahí empezó lo raro. Resulta que repartidos por todo el lugar, habían unos como balconcitos, donde en cada uno había una mujer parte del show perreando a muerte, pero en plan realmente sucio sucio. No tengo ninguna queja para eso, pero jamás había visto algo similar, y más que antro eso poco a poco se iba pareciendo a un tuburio. Pero la cosa no acaba ahí, ya que al escenario se subió una imitación bastante barata de Bad Bunny, y ni siquiera a cantar, sino que a hacer puro playback. Ya dije que no me desagrada esa música, aunque tampoco es mi favorita, por lo que solo me quedé ahí observando el show. Al poco rato se unió una Karol G de AliExpress, ya que era una chica que llevaba una peluca de muy mala calidad. Y así siguió el evento, en el que todo el mundo estaba bebiendo, fumando o perreando. Incluso personas haciendo las tres al mismo tiempo. Pero yo era el que mejor se la estaba pasando, únicamente abrazando mi vaso, ya que no quería beber, e ignorando a todo el mundo. Poco después fui al baño, y ahí aprendí uno de los mejores trucos para lugares como este. Ya que un tipo se llevó su vaso consigo al baño. Y es que en lugares como este pueden llegar a echarle algo a tu bebida para que pierdas el conocimiento y hacer contigo cosas que son muy feas. Así que lo recomendable es hacer lo mismo que este visionario, y estar al pendiente de tu vaso siempre, y sobre todo, no aceptar cosas de desconocidos. E incluso de personas conocidas, ya que como dice mi padre, está bien confiar, pero mejor no hacerlo. Que alguien le diga eso a mi amigo, para no terminar en trineos ajenos. Ya pasada la medianoche, como quería tomar aire fresco salí un momento al estacionamiento, y cuando me dispuse a regresar, ya no me dejaron entrar porque estaban sacando a un tipo, que poco a poco se iba volviendo más violento, ya que les pedía volver a entrar para ir con su novia, pero los de seguridad no lo dejaban pasar. Hasta llegó a querer golpear a un guardia, pero pronto sacaron a su novia. Aunque la cosa empeoró, ya que enseguida también sacaron a un tipo con toda la cara ensangrentada, y no es broma. Y así terminaron afuera como 15 personas entre hombres y mujeres, mientras seguían discutiendo, que incluso terminaron golpeándose y lanzándose contra un carro estacionado. La cosa se fue al demonio en pocos segundos, ya que mientras algunos tipos se peleaban, sus amigos y los guardias intentaban detenerlos, algunas mujeres gritaban. Aquí debo admitir que me dio miedo, ya que estaban de un lado a otro peleando, y yo solo esperando el momento en que llegaran hacia mi y recibir unos cuantos puñetazos sin venir a cuento. Y lo peor es que como los guardias estaban ocupados, una sola mujer era quien cuidaba la entrada y no nos dejaba pasar ya que decía que ella sola no podía revisarnos a todos. Yo soy alguien bastante tímido y que habla muy poco, pero me armé de valor y le comencé a hacer la plática a esa mujer, esto para que viera que no estaba con ellos y me dejara pasar más rápido. Le pregunté si cosas así sucedían muy seguido, y me respondió que no. Que ya verán ustedes que suerte la mía, que después de años de no pisar un lugar así, cuando lo hago justamente hay una pelea campal. Cuando las cosas se calmaron, pude más o menos interpretar lo que sucedió. Vi una chica que se estaba quejando, ya que comentaba que alguien la había golpeado. Y como ella se estaba sobando el talón derecho, pues supongo que ahí fue donde la golpearon. Pues ella estaba reclamándole a sus amigos que como su novio no la iba a defender. Así que uno pensaría que la pelea inició porque este chico quería defender a su novia, lo cual me parece bien. Pero lo raro, es que me da la impresión de que el golpe a la chica fue un accidente. Y digo esto porque al ser golpeada en el talón, yo pienso que alguien pasó a su lado y por error la pateó. ¿Y por qué asumo esto? Porque cuando su amiga le preguntó quién había sido, ella respondió. No lo sé, no lo vi. ¿Qué? Es por eso que creo que fue un accidente, ya que el golpe fue únicamente en el talón, y tampoco sabe quién fue, así que quiero creer que fue alguien que por error la pateó ya que el lugar estaba lleno y era difícil caminar. Pero aquí la verdadera pregunta es, si ella no sabía quién la golpeó, con quién se estaba peleando su novio. Pues la verdad no lo sé, y tampoco me interesa. Aunque ahí no acabó la cosa, ya que el chico con la cara ensangrentada, regresó a la entrada pidiendo su mochila. Obviamente no lo dejaron pasar y él también empezó a amenazar a la seguridad, por lo que fueron por su mochila. Este tipo decía ser del ejército, y que por esa razón le había metido una putiza al otro tipo. Que bueno, tampoco es como que él haya ganado, ya que el otro estaba entero y él con la cara llena de sangre. Aunque pienso que si tenía la cara así, fue porque le rompieron alguna botella en la cara ya que se le notaban algunos cortes. Eso fue atacado con algún arma blanca, lo cual es peor ya que se supone que en la entrada te revisan para verificar que no llevas objetos así. Y también me daba miedo que en la mochila que tanto pedía, llevara un arma e iniciara un tiroteo, ya que como decía ser militar, pues quién sabe. En fin, después del quilombo las cosas se tranquilizaron y pude regresar. Lo único que me faltó fue un bolillo pal susto. Lo bueno es que no tuve que pelear, ya que no quería matar a nadie, jaja. Y ya como a las 3 de la mañana salimos del lugar, ya todos sordos por el sonidero y con demasiado frío. Y antes de irnos, 3 chicos se acercaron a mí, y por un momento pensé que sacarían sus fileros y me atracarían, pero por suerte no. Pueden llamarlo paranoia, pero yo lo llamo instinto de supervivencia. Pues ellos venían preguntando si podíamos llevarlos a sus casas, o al menos cerca de ellas, ya que decían ser menores de edad y estar ya alcoholizados. Primero y principal, ¿por qué ellos siendo menores de edad están en un lugar así, y sobre todo por qué sus padres lo permitirían? ¿Es que acaso sus padres no se preocupan por ellos? Y la verdad debo admitir que no se les veían malas intenciones, y si hubiera estado en mis posibilidades ayudar, lo habría hecho, pero en el auto ya íbamos llenos, y ellos tenían que ir al lado contrario de la ciudad que nosotros. Además, qué confianza de aquellos chicos al pedir ese favor a nosotros, ya que no teníamos malas intenciones, pero qué tal si se lo pedían a alguien que aceptaba y los secuestraba. Es como una vez que en bachillerato, fui con mis amigos a la feria de mi ciudad, y antes de entrar una chica de más o menos nuestra edad, se nos acercó pidiendo si podíamos acompañarla para encontrarse con sus amigas. Como sentí que de verdad quería ser acompañada, fui con ella a pesar de las advertencias de mis amigos pensando que me secuestrarían. Y sí, podía pasar como en ese evento de GTA V donde una señora te pide ayuda, y si vas con ella te salen unos tipos con pistolas. Pero también la acompañé ya que quería ir cerca de una avenida muy transitada, así que las posibilidades de que fuera una trampa eran bajas. Y al final no pasó nada, ella se encontró con sus amigas y yo regresé con los míos. Bueno, pero esto no tiene que ver con la historia más allá de la ligera similitud. Al final como mi prima parecía no querer irse, nos quedamos en el estacionamiento hasta las 5 de la mañana, yo me estaba muriendo de frío, y mis pies me estaban matando, al grado de pensar que al quitarme los zapatos mis pies estarían negros y me los tendrían que amputar. Pero supongo que a la juventud de hoy en día, les parece más divertido quedarse en un estacionamiento en plena madrugada después de una borrachera en lugar de regresar a casa y dormir tranquilamente en tu camita. Ya al regresar a casa de mi prima, ahí todavía el resto de familia estaba en plena fiesta, por lo que familiares mayores que yo nos estaban invitando a otro antro la siguiente semana, y yo tuve que decirles que sí para que dejaran de insistir, pero la verdad debo decir que no me apetece volver a salir a un bar hasta dentro de muchos meses. Por suerte ya estaban borrachos y no se acuerdan que les dije que sí. Pero bueno, hasta aquí llega mi historia y experiencias en estos lugares de despilfarro, putería y depravación. Así a lo loco casi llego a los 20 minutos hablando de esto. Pues así se va a quedar. Sé que este no fue un iceberg, pero contar mi vida nunca viene mal, jaja. Además así puedo hacer tiempo para la llegada de los demás videos, ya que este video fue más fácil de hacer. Así que quizás lo suba el jueves en la noche, ya que normalmente son los días donde los estudiantes se van de fiesta, y eso porque los foráneos se regresan a sus casas los viernes. Ya como última reflexión, debo decir que no me gusta mucho el ambiente de estos lugares, pero si a ustedes sí, están en todo su derecho de frecuentar estos lugares. Eso sí, hay que recordar que siempre debemos tener cuidado y tomar precauciones ya que hay gente muy mala por ahí afuera. Como que ya me estoy haciendo mayor para estas cosas. De todas formas, si pude entretenerlos aunque sea un momento, me haría muy feliz que dejaran su like y una suscripción en caso de no estarlo ya. Y ahora debo irme ya que un director me acaba de sacar de prisión a cambio de que vaya a un antro de mala muerte para ejecutar unas cuantas personas y que pueda grabar sus películas snuff. ¡Suscríbete al canal!